noticias de interés de bugalagrande en el recinto del consejo municipal se llevó a cabo la capacitación de psicología deportiva con el doctor juan carlos montoya profesional que tiene a su cargo procesos idóneos desde indervalle para preparar deportistas que compiten a nivel nacional e internacional estas capacitaciones se llevan a cabo en bugalagrande gracias a la entrega y el compromiso del alcalde municipal jorge eliese rojas con el deporte bugalagrandeño y con las cuales se quieren preparar a los entrenadores deportistas y personas amantes de los deportes en este municipio en esta nota dialogamos con gustavo santana gerente de la corporación y la recreación popular y nos contó de la gran satisfacción de ver cómo al municipio llegan estas importantes capacitaciones cabe resaltar que desde la corporación para la recreación popular y desde la administración municipal que encabeza el doctor jorge eliese rojas hemos tenido un compromiso muy idóneo en la parte deportiva tal es el caso que estamos llevando estas capacitaciones a todos nuestros entrenadores amigos psicólogos y todos los amigos de aquí en nuestro municipio también nos acompañan personas de tuluá personas de la paila personas del municipio de zarzal que quieren hacer esta capacitación cabe resaltar también que esta no es la única capacitación que vamos a tener durante este año también contamos con la capacitación de preparación física y de nutrición deportiva de acuerdo a lo expresado esta no será la única capacitación que llegará al municipio por el contrario vendrán más para fortalecer la educación deportiva y la recreación en bugalagrande también dialogamos con alexander tobar gutiérrez metodólogo de indervalle quien es magíster en actividad física y el deporte quiero felicitar al director del inder al señor alcalde por generar esta serie de convenios y actividades con el instituto departamental del deporte que contribuyen al desarrollo y al avance del deporte de bugalagrande estas son noticias de interés del deporte y la recreación del municipio de bugalagrande porque abuga la grande avanza jorge elieste rojas alcalde municipal del deporte de undisco CC por Antarctica Films Argentina